que habla de lo siguiente, dice, así funciona la web que rastrea los Falcon. Hay vuelos a Marruecos que no salían en la agenda oficial. Atención que Pablo Bañuelos es un ingeniero informático y ha explicado el funcionamiento de su página web llamada Falcon Despega. Supone este ingeniero informático que todos aquellos vuelos a la zona norte de Europa son vuelos del gobierno, de los vuelos que ha hecho el Falcon, porque en casi todos los casos en los que lo ha revisado coincide con algunos de los viajes del ministro en un viaje oficial. Respecto a los vuelos que más le han llamado la atención, indica que son aquellos con destino a Marruecos y República Dominicana que no salían en la agenda oficial. Y atención, en República Dominicana ha habido 33 viajes con el Falcon. Dice, hay una premisa que ha lanzado Herrera al creador de esta web y que ambos comparten, y es que al final esta web no es capaz de diferenciar el uso que se le está dando a la aeronave. Por tanto, habría que hacer ese ejercicio de ir vuelo a vuelo y ver si las visitas programadas de los ministros a algunos de los países y ahí se podría concluir que ese vuelo sea utilizado para eso. Los datos se recogen de una plataforma sin ánimo de lucro que registran de forma colectiva todos los vuelos alrededor del mundo. Lo pongo de forma bonita para que la gente pueda darle cierto sentido al dato. Concluye este informático. Y además nos habla, dice que una de las polémicas del Falcon, dicen que se ha usado con nuestro dinero, porque habla de que prácticamente se han gastado 22 millones de euros utilizando ese Falcon. Pero a esta noticia hay que sumar la siguiente. Dice, Moncloa mantiene bajo secreto la agenda personal de Sánchez en Marruecos por razones de seguridad. Y entonces, si ustedes unen esta noticia con la autorización del Falcon, muchos de ellos que no salen en la agenda, vemos que hay un mundo oculto, una realidad paralela que el señor que dirige los distritos de España no nos explica. ¿Por qué el Falcon ha ido constantemente a la República Dominicana? ¿Qué intereses oscuros hay en la República Dominicana para que esto no salga a la agenda del Falcon? ¿Y por qué el Falcon ha ido constantemente a Marruecos? ¿Qué tenían que negociar con Marruecos y con los servicios secretos marroquíes? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Que el señor Sánchez dice que no lo va a explicar por motivo de seguridad, pero lo cierto es que lo único que estamos seguros es que todo eso lo hemos pagado nosotros. Y seguramente que lo que han tratado en esos vuelos, señor Jara, no es nada limpio ni nada que favorezca al Estado español. Don Jesús, si estuviésemos en una democracia seria como la norteamericana, por ejemplo, alguien podría aducir con credibilidad que la seguridad nacional impide conocer todos los movimientos del ARFOR One. Y sería creíble. El problema, en la cuestión, de fondo, es que la inmensa mayoría de los españoles sabemos que los intereses personales y o corporativos ajenos a los intereses generales de la clase media, del español que tiene que ganar un salario todos los días para pagar su hipoteca, su coche, etcétera, están al margen de los intereses de este gobierno desde siempre. Entonces, claro, es verosímil pensar que esos viajes a Marruecos son espurios. O a Dominicana son espurios. Es decir, son viajes que obedecen a intereses ajenos a los intereses generales de España. Que tienen que ver con cambios de nuestra política exterior en relación con el Sáhara, por ejemplo. Que tienen que ver con las 40 maletas llenas de... No se sabe muy bien que el señor Ábalos y el señor Maslac han permitido que entren sin control aduanero en el aeropuerto de Barajas. Es decir, claro, realmente el desprestigio del gobierno socialcomunista de Sánchez y compañía en este momento es tan fuerte que es creíble, es verosímil pensar que todo tipo de trapacerías, banderías, todo tipo de tráficos internacionales, de todo tipo de cosas, se pueden dar con nuestro dinero, con nuestro Falcon, porque ese Falcon lo pagamos los españoles de nuestro esfuerzo cotidiano, vía IRPF, vía IVA, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto es posible? ¿Qué esté pasando? Sí, y ellos se escudan, pero no es verdad. Los intereses de España no pasan por Marruecos, pasan por reforzar nuestras alianzas con la Unión Europea, con Italia, por ejemplo, o con Australia. Pero, ¿qué pasa en Marruecos? ¿Qué pasa en República Dominicana? Dominicana es un país maravilloso y Marruecos es el enemigo permanente con el que hay que llevarse bien para que no nos machaquen demasiado. Pero regalarle el Sáhara, a costa de pagar el gas, un 400%, un 500% más caro, porque a Gélez se nos enfada, esto es lo que está pasando. ¿Y esto tiene que ver con el Falcon? Sí, porque el Falcon no pasa controles a aduaneros y está fuera de los circuitos de control de la Guardia Civil. Exactamente. Desde que pasó lo del teléfono de Sánchez, realmente hay un tema tabú ahí que no sabemos. He leído que Israel ya lo sabe, que hay varios países que saben qué ha pasado allí, no tengo ni idea, ni me quiero meter en eso. Lo que sí me preocupa es que no solamente no sean... A ver, me da igual lo que cueste el Falcon en el sentido de que, bueno, es el presidente y tiene que ir como el de Estados Unidos en su avión presidencial, pero el problema es que se mueva a un sitio no por cosas personales, sino por cosas que vayan en contra de España, en contra de los españoles. Y eso no lo sabemos. Creo que se va a saber después y es parte del por qué hay tanto lío ahora por las elecciones y todo esto, porque mucha gente, que yo sepa, de inteligencia y todo esto, ya lo sabe Israel, creo que lo sabe. Entonces, a partir de allí, lo que pasa es que, claro, aunque Sánchez haya ido allí a hacer algo bueno, lamentablemente la credibilidad la tiene en números negativos. Haga lo que haga, todo el mundo va a pensar que está haciendo algo porque le conviene, no porque le conviene a España. Estamos ya en ese plan.